Con todos he trabajado, con todos, y a todos, y a todos, y a todos, y a todos. Señora, y ahorita, a punto también de entrar está el señor Edgar Vivar. ¿Ahí está? Acá está, mi hombre. Un reencuentro tan bonito. ¡Ah, es el de mi novio! Exacto, señor Edgar. ¡Ah, es el de mi mamá! ¿Qué dice un de mi novio? Y te dice, me ve tu hermano y me dice, hola, cuñada. ¡Qué me encuentro tan bonito! Imagínate, después de un chorro de tiempo que no nos vemos, qué bueno que a Luis de Alba se le ocurrió invitarnos. ¿Perdón, mi amor? No sé, me imagino que sí. ¿Hace cuánto tiempo no se veía? ¿Cómo vivían, criticaban? Pues hace como... ¿Pero hace mil años? ¿Pero hace mil años? Antes de su cumpleaños, sí. ¿Y el del 22 de diciembre del año pasado? Hace un año ya. Hace un año. Señores, ¿y cómo va todo este proceso de la serie del señor Roberto Gómez Bolaños? Hay invitación. Le tienen que preguntar a él, porque él es el único que sabe. Señora María Antonieta, quiero preguntarle por unas fotos que publicó y que sin duda se hicieron virales en tranja de baño. ¡Ay, qué cosa más fea! Bueno, no fea, déjame decirte que estaba yo lecina parecida en este mundo después de la muerte de mi esposo, que estuve un año casi inconsciente porque no sabía lo que pasaba y yo creo que no comía porque bajé 14 kilos. Entonces, al bajar 14 kilos, me voy a Acapulco, le digo a mi cuñada, que tenía más de 80 años, que me tomara una foto del busto para arriba porque se veía todo el mar de Acapulco, desde mi departamento, y no me la supo tomar y me la tomó, no de cuerpo entero, de la rodilla para arriba. Entonces, como broma, se la mandé a mi representante, que era Bárbara del Tampo, y resulta que las pone en las redes. Me dio una pena porque no es mi estilo. Si no fue, cuando estaba muy joven, con menos ahora de 70 años. Pero, ¿qué es, señora? Gracias, gracias, pero no, no es mi estilo y sí se hicieron virales y espero que me contraten ahora de vedeto. Señora, tomando el tema de las series, ¿usted no será parte de este proceso, de esta bioserie que se está preparando? ¿Cómo llegaron? ¿Llegaron a algún acuerdo con el señor Roberto Gómez Fernández? Ay, hijita, ya metí la pata una vez, si no quiero volver a meterla. Me dijeron, no hables de este asunto, María Antonieta, hasta que sea una sorpresa para todos. Va a ser una sorpresa para todos y voy a estar junto a mi gordito, ex gordito adorado. Señora, ¿qué opinaban las declaraciones de doña Florinda Mesa, donde decía que, bueno, dicen que ella posee una fortuna millonaria, pero ella dice que vive en una colonia de proletarios? Vamos a vivir igual, ¿verdad? Cuando seamos ricos vamos a vivir igual. No, hombre, no puedo decir nada porque no sé dónde vive. No he vuelto a hablar con ella, no sé nada, cada quien su vida y cada quien su estilo. Señora, ¿tiene alguna opinión respecto a la situación que se vive entre el señor Roberto Gómez Fernández y la señora Florinda Mesa precisamente por los derechos o qué tan involucrada puede estar la señora Florinda respecto al legado artístico del señor Chespirito? Eso es lo que tiene que ver desde el punto de vista legal, que es lo que usted me está planteando, y los abogados son los que tienen que hacer. Yo lo único que puedo opinar acerca de eso es que entre abogados te veas, y que ellos son los que se peleen, ¿no? Si es que hay algún pleito, pero imagino que siempre debe haber el espíritu conciliatorio. No cuesta trabajo llevarse bien con la gente. Mira, él hizo su audición, hasta donde yo sé, está en stand-by todo lo de la serie, hasta el próximo año. Está considerado. Ahora, si me preguntas a mí desde el punto de vista personal, me parece una muy buena elección. Él es muy buen actor, además ha trabajado conscientemente y se ha preparado. Pero la última decisión no es la mía. Tiene que ser de parte, no solamente de Roberto Gómez Fernández, sino de todo el equipo de producción de La Vía Fica. ¿Y a usted señora Florinda? A mí me encantaría que sea quien sea, que lo haga tan bien como Roberto. Roberto, y este chico se ha preparado muchísimo, y físicamente se ve bien. ¿Y si se agarra de sus personajes, a quiénes les gustaría que nos interpretaran? A María Antonieta de las Nieves y a Epoerviva. Yo creo que a mí me podría ser Brad Pitt. Brad Pitt, no, no sé. Yo a Angelina, yo le digo, ya que vamos en eso. Pues se trata de deseos. Señoras y su salud, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo? ¿Sus salud, cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Podrían reunirse con la Florinda? ¿Perdón? ¿Podrían reunirse con la Florinda que está aquí en México? No, no le he visto, no sé, dónde esté. Pues no sé. A lo mejor aquí no lo he encontrado. A lo mejor bien, ahora. Señora, de alguna manera también las nuevas generaciones están enganchadas con el chavo, con todo su trabajo. ¿Cómo se sienten con ellos? ¿Son inmortales prácticamente? Tanto como inmortales que flojera, no. Es un compromiso y además, no sé, en mi caso, hago eco de lo que creo que pienso en la Antonieta. Es un compromiso, además es un halago muy grande. Porque si bien es cierto que la primera generación para la cual fue destinado nuestro trabajo, pues ya son ahora padres y muchos son abuelos. Y que se siga teniendo ese culto por nuestro trabajo, pues es un encanto y al mismo tiempo es un compromiso. Por eso, en mi caso, me imagino que aquí también seleccionamos muy bien lo que vamos a hacer, cualquier proyecto, para no desvirtuar esa imagen. Ahora parecido, viste tú, te mandé en Perú. Ay, sí, que cosa más fea. Imagínate, no, nada más que una chilindrina se está presentando. En Perú. En Perú, con cerveza en la mano y haciendo un baile por demás difícil de creer, casi, casi diría yo erótico. ¿Totalmente lo contrario a la imagen que usted tiene que presentar? Totalmente, Dios mío de mi vida. Y además es un chico, que no es chico, sino es una chica que se crea la chilindrina. No, 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 está fatal. Y después hicieron un concurso donde aparecieron seis chilindrinas negras. No, perdón, seis chilindrinas blancas incluyendo una negra. No tengo nada contra los negros. Lo que tengo en contra es que me estén imitando como la chilindrina con la portada de mis fotografías y mi logotipo. Y yo precisamente ayer volví a registrar todos mis personajes y me cuestan mucho dinero, mucho trabajo, mucho esfuerzo y 50 años de tener una imagen limpia y blanca para que estén haciendo ese tipo de cosas. ¿Y demandar o actuar legalmente precisamente para hacer respetar esta parte de derecha de autor? Déjame decirte que para demandar tiene uno que dejar todo lo que está haciendo. Pero ir hasta el país te va a costar mucho ir de aquí hasta Perú a entablar una demanda que no sé cuántos meses va a llevar. No, amiguita, ojalá que tengan ellos la corrección y la decencia de quitarlos y no volverlos a comenzar. Señora, pues muchas gracias. Muchas gracias, muchachas. Muchas gracias. Ay, no lo friegue.